Me acusan de traficante, pero no me han comprobado Que cargo coca de amadre, me gusta andar arreglado Yo soy de los más pesados De Santiago a Papasquearo Me paseo tranquilamente en un escaleí del año Con billetes en la bolsa, corridos voy escuchando Toqueme grupo rival El corrido del 24 No me aguito para nada La vida la voy gozando Que traigan otra de Remy Pa' seguirnos periqueando Que el cabo trabajo sobra Y sigue la mata dando Por ahí supe que unos patos no les caigo yo pa' compa No más que me hablen de frente Y les callaré la boca Rigomi 45 Lista para cualquier cosa Me acompañan mis amigos Son patos muy aventados No le temen a la ley Ellos nunca se han rajado Pues son de puro Chihuahua Los demás son milloacanos Ya con esta me despido Disculpen lo mal cantado Pero así somos nosotros Somos poco descarados Así somos en mi tierra En Santiago a Papasquearo No le temen a la ley 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 Gracias por ver el video.